Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Es venderlo, sobre todo con la competencia que hay. Porque no estamos solos aquí en el escenario. Tenemos mucho, Cancún, por ejemplo, me sorprende cada vez que voy a Cancún la cultura de turismo que tienen toda esa gente que trabaja en los hoteles, que está para servirte, que te regala una sonrisa, que se preocupa por ti, que tú sientes. Y a nosotros nos falta mucho de eso, Alfredo. Mucho de eso. Ha tocado un tema importantísimo. Turismo es marketing. Desde el empaque del producto, desde generar el producto hasta salir a venderlo. Hasta la campaña. Hasta la promoción. No es solamente promover, es toda la cadena. Toda la cadena de mercadeo hasta saber, en los estudios de mercado, qué busca el cliente y cómo producirlo, qué tenemos para producirlo y a través de qué canales de distribución y cómo venderlo y a qué precio. Bueno, este es un consejo gratis para, ¿cómo se llama? Jesús Sierra. ¿Cómo se llama el director del ATP? Y además ubicar el target. No dudo que tenga la mejor intención de hacer su trabajo, porque digo, yo soy una persona que siempre pienso que la gente, digo, él puede tener la mejor intención de hacerla, pero tiene que saber rodearse de repente de gente que puedan armar ese paquete turístico que es tan importante. Alfredo Mota, entre los sombreros que usted tiene, Movin, que es un movimiento independiente que yo sé que nació y todos sabemos que nació en una coyuntura muy puntual y muy específica, política. Correcto. Pero, ¿qué pasa hoy con Movin? Ya me iré un poquito más hacia atrás. Ok. Yo soy ahora mismo presidente de FUDESPA, que es la Fundación para el Desarrollo Económico-Social de Panamá. Es un centro de pensamiento que se dedica a diagnosticar y proponer políticas públicas de Estado, porque en Panamá lo que necesitamos nosotros son estadistas, no políticos. El político piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones, porque las políticas públicas, como el turismo, que mencionamos hace poco, es una política de Estado. De Estado. Que independientemente del gobierno que entre, la educación, por ejemplo, también debe funcionar independientemente del gobierno que entre, el transporte, porque en cinco años no se puede cambiar un país. Exactamente. Entonces, estando en la directiva de FUDESPA, y a la cual orgullosamente hoy presido, me di cuenta que todos los problemas de Panamá, al final, si uno escarba en la superficie y llegas al fondo, llegamos a una grave y peligrosa crisis de valores. Lo que me lleva a mí, entonces, a pertenecer a Tu Panamá Te Necesita, que es una fundación que promueve valores. Y saludos a Rosana Melio, que está en sintonía. Saludos. De ahí, FUDESPA, Tu Panamá Te Necesita, me llevan, entonces, a Movin, porque de nada sirve tener buenas políticas públicas y promover ética y valores si no se incursiona en la política. Claro. Porque la política debe ser buena política, deben haber buenos políticos. Como mencioné hace poco, yo soy el eterno optimista, un soñador, y yo, sinceramente, sueño con el día en que haya buenos políticos pensando en políticas públicas, políticas de Estado, que vayan mucho más allá de su interés personal y de sus elecciones. Entonces, habiendo dicho eso, por mi participación en FUDESPA, fui convocado a reuniones para seleccionar un candidato. Tuvimos un grupo liderado por varias personas conocidas aquí, que hoy en día aún pertenecen a Movin, estudiando los tres diferentes candidatos desde un punto de vista objetivo e imparcial. Decidimos, en ese momento, respaldar una candidatura. Estamos hablando del actual presidente Varela, del señor Juan Carlos Navarro, que también aspiraba, y del señor José Domingo Arias, para ponerlo en contexto. Exacto. Nosotros hicimos análisis extensos durante mucho tiempo de cuál era el que más se identificaba con los valores a los cuales nosotros quisiéramos y con ese Panamá que todos soñamos. Entonces, decidimos, después de un tiempo de deliberaciones, sin importar la popularidad, sin importar las encuestas, porque un problema que tenemos hoy en día en la política es que se mide más por popularidad, amiguismo, que por capacidad. Claro. Que es lo importante en este país. Por lo general. Un concurso de popularidad. Por lo general, las mejores medicinas son las más amargas y son las que menos gustan. Entonces, para arreglar el país, a veces hay que tragar amargo. Y hay que, por ejemplo, el fondo de invalidez, vejez y muerte. Es imposible. La edad del ser humano hoy en día, la expectativa de vida es mucho más alta. ¿Cómo no vamos a subir la edad de jubilación? Pero tú le dices eso a la población en general y te dicen, no, yo no me quiero trabajar más, yo me quiero jubilar más rápido. Todo eso nos llevó entonces a respaldar una candidatura que nos llevó al 4 de mayo. Yo, francamente, estaba, a pesar de ser muy optimista, bien incrédulo. Yo creía en el producto, creía en la candidatura de Juan Carlos Varela, sobre todo en Isabel Zaymalo. Sobre todo en la independencia, porque Isabel Zaymalo no es política, es una estadista. Ella no busca popularidad, la conozco. Ella es una persona que trabajó en el PNUD y esa escogencia fue la que nos hizo a nosotros, sobre todo, escoger al... Cuando llegó el 4 de mayo, ganaron las elecciones. Nosotros nos reunimos entre alegría y meditación y decidimos decir, mira, nosotros no somos un movimiento independiente para respaldar una candidatura. Nosotros somos un movimiento independiente para promover la democracia, la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Desde ese momento, nosotros somos fiscalizadores, quizás nos estamos atribuyendo una labor de sociedad civil y vigilantes de nuestros valores. La honestidad, la transparencia, la objetividad, son los valores que nos rigen a Movil. Y gracias a la coordinación de una gran amiga que se dedica a coordinar grupos como estos, hemos logrado avanzar en ese aspecto. Y solamente hoy en día nos dedicamos a tres ejes participativos. La transparencia, la institucionalidad y la participación ciudadana. Movil no tiene políticas de Estado, ni recomienda políticas de Estado en transporte, en seguridad pública, porque somos un movimiento que gracias a Dios poco a poco va creciendo, pero que tampoco nos interesa la popularidad. Si a alguien le gusta y piensa como nosotros, bienvenido. Pero nosotros no estamos aquí para complacer, para regalar, nosotros estamos aquí para defender esos tres conceptos básicos. Defender la honestidad, defender la rendición de cuentas, defender la transparencia, la justicia imparcial, no selectiva. Y por eso, en esos tres ejes que nos movemos, no somos un grupo político partidista. Creemos en la participación política de todos los ciudadanos, porque algo que hemos aprendido en estos últimos años es, cuando existe un espacio vacío, si no lo ocupa una persona buena, lo va a ocupar alguien no tan bueno. Claro. Entonces, es necesaria esa participación. Y todavía, a ocho o nueve meses de que hayan pasado las elecciones, ¿ustedes consideran que Juan Carlos Varela era el mejor candidato? Todavía creemos que Juan Carlos Varela era el mejor candidato. Estamos convencidos de que en el aspecto justicia, por ejemplo, hasta ahora ha hecho lo posible porque la justicia sea independiente. No estuvimos de acuerdo con el nepotismo que existió y que todavía existe. No estamos de acuerdo con ciertos nombramientos y lo hemos manifestado públicamente a través de comunicados, a través de entrevistas. Hemos conversado con muchas personas. Utilizamos muchísimo las redes sociales hoy en día. Gracias a Dios por las redes sociales. Las redes sociales... Todo el mundo se entera. A través de las redes sociales fue que se generó el movimiento de indignados en Europa. A través de las redes sociales fue que se generó la primavera árabe y somos fieles creyentes de la participación ciudadana con respeto y con tolerancia hacia la opinión de los demás. Porque una de las filosofías nuestras en Movin es que de la diferencia de opiniones nacen grandes ideas. Nosotros respetamos la diversidad en todos sus aspectos. Y qué bueno porque con lo que usted estaba explicando, exacto, garantiza, o sea, si tomamos en cuenta ese pedazo de independientes que fue a votar ese 4 de mayo, es un buen pedazo. El 50% de la población era independiente, pero tenemos que hacer cambios. Que mucho de lo que somos independientes y no participamos activamente en ningún partido político nos sentimos identificados con el movimiento independiente desde el punto de vista de que tiene que seguir fiscalizando y que ya este año se cumple el primer año de gobierno del señor Juan Carlos Varela. Y que aún quedan cuatro años más de muchas noticias, de muchas cosas que van a suceder y que va a haber un movimiento independiente siempre vigilando que en tema de transparencia, honestidad, se estén haciendo las cosas como siempre. Mira, algo que es muy importante mencionar y te agradezco el espacio a los tres, es que en Movin no existe un liderazgo único, existe liderazgo horizontal. Colegiado. Colegiado. Nosotros creemos en la sociocracia. La sociocracia se aplica hoy en día en sistemas políticos y en sistemas empresariales. Y la base de la sociocracia es el consenso. Y ese consenso te lleva a que sean equipos y grupos de trabajo, tanto a nivel empresarial, como a nivel estatal, como a nivel gremial, los que ejercen las acciones. Porque en Panamá estamos, y en Latinoamérica, hemos estado acostumbrados a vivir caudillismos. Los hijos de, las esposas de, los yernos y estos caudillos. Y eso no pasa en Movin. En Movin no pasa eso. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de eso y sobre todo, más que nada, cuál es el futuro de Movin. Y también tenemos que recordarle a la gente que el otro jueves son las elecciones en la Cámara de Comercio. Así es que esto de, ya vamos a hacer como un resumen cuando regresemos ya con la parte final de Pauta Radio. Yo creo que ya es el último cambio. Es que ha sido maravillosa la hora, se pasa súper rápido, pero ya venimos. Ya volvemos con Pauta en Radio TV.